Te invitamos a participar en la transmisión en vivo que tendremos en Facebook. Junto con CallSubsidio, Agencia de Empleo, el próximo 9 de julio a las 3 y 30 pm por el Facebook de Fenas Call. En esta transmisión hablaremos de Primero Tres claves de éxito en el proceso de selección laboral Segundo Capacitación por la Agencia de Empleo en Bogotá para personas con discapacidad Tres Accesibilidad en las agencias de empleo con la herramienta Servir Si quieres participar y hacer tus preguntas O inquietudes ¿Te gustaría participar? Mira el formulario Y recuerda, esta transmisión en vivo será el 9 de julio No te pierdas esta oportunidad de enterarte en vivo Sobre los beneficios que CallSubsidio, Agencia de Empleo Tiene para las personas con discapacidad Seguirá en vivo No te pierdas lo que leo No te pierdas la misma No te pierdas la misma No te pierdas la misma